Cada noche otra vez te encuentro en algún local Tú en la pista, yo en la barra y cosas que nunca van a cambiar Tequila, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pasa a mi lado su olor Busco las palabras, reúno el valor, hoy me tengo que atrever Y va a estallar la bomba, ya que va, que va, que va, que va